No solamente en la zona sur, la zona norte, perdón, sino también en la zona sur verde, por todo Santiago de Cali, el aguacero es fuerte, fuerte, estamos ya en la zona sur de Santiago de Cali, ustedes pueden apreciar ahí en la imagen, como está cayendo de agua, es impresionante la forma que usted ve bien, a esta hora todo el distrito especial de Santiago de Cali, mucha precaución para manejar, cuando usted esté conduciendo con estos aguaceros, lo mejor que va a hacer es andar y disminuir la velocidad del vehículo, para que no haya también ningún tipo de accidentes, recordemos que Cali tiene demasiados huecos, y lógicamente usted no lo va a hacer porque la lluvia los tapa, eso me sucede a mí, yo ando normalmente en moto, y en la moto usted anda y el agua lógicamente tapa los vehículos, he tenido cuatro accidentes y los cuatro accidentes que he tenido en moto se han debido a esto, aquí el agua tapa los huecos, lo mejor que uno debe hacer como motociclista cuando está lloviendo tan fuerte es hacerse a un lado, esperar que baje un poquitico la cantidad de agua para continuar su rumbo, para de esta forma evitar este tipo de accidentes, les digo por la experiencia propia, yo entero he tenido cuatro accidentes en moto, y los cuatro accidentes siempre han sido cuando está lloviendo en formato comercial, pero en los mejores, evite conducir cuando está lloviendo y usted ande en moto, es lo mejor, es lo más puente que se puede hacer, es aguacero que es impresionante, y ya estamos en la zona sur de Santiago de Cali, y ya estamos en la zona sur de Santiago de Cali, y ya estamos en la zona sur de Santiago de Cali, y ya estamos en la zona sur de Santiago de Cali, desde carretera, como le digo siempre que es lo importante desde el sitio donde están sucediendo los acontecimientos. ¡Gracias!